¡Hola amigos! ¿Qué tal? Este es un ejercicio para practicar las diferencias de A, A con H al principio y A con H al final Si todavía no sabes cuándo usar cada una puedes ver primero este vídeo donde te explico los diferentes usos Voy a poner unas frases con huecos, debéis rellenarlas con A, A o A Si queréis podéis responder en los comentarios del vídeo Podéis hacerlo en la página web de manera interactiva Tenéis el enlace en la descripción Aquí van las frases, luego lo corregimos Podéis poner el vídeo en pausa para hacerlo tranquilamente Ya está, vamos a corregirlas 1. Se ha comido el plato entero de patatas Fijaros que va seguido de participio, ha comido Pablo va a jugar al parque, sin H porque va seguido de infinitivo ¿A qué hora llega el tren de Madrid? Indica tiempo, ¿a qué hora? Miguel le ha comprado un regalo a su novia Va seguido de participio, ha comprado Y la segunda va seguida de un nombre, por eso va sin H Me gusta jugar a los bolos, sin H porque va seguido de un nombre, los bolos ¿A qué día estamos? Va sin H porque indica tiempo Pablo ha ido al parque, va con H delante porque va seguida de participio Ha ido, del verbo ir ¡Ah! Ya sé quién es Va con exclamación, tiene la H detrás Expresa sorpresa Carlos ha salido a las 2 de clase, con H delante porque va seguida de participio A las 2, sin H porque indica tiempo ¡Ah, qué pena! Exclamación, expresa tristeza, va con H detrás Lola ha llegado tarde a la fiesta, con H delante porque va seguida de participio Hoy vamos de excursión a la montaña, sin H, va seguida de un lugar ¡Ah! ¡Qué dibujo más bonito! Es una exclamación, va con H detrás Cuando vaya a salir te llamo Va seguido, va sin H porque va seguido de un verbo en infinitivo, salir Va con H delante porque va seguida de participio Me voy a estudiar, que tengo examen Va sin H porque va seguido con un verbo en infinitivo ¡Ah! ¡Qué pena que se haya roto! Va con H detrás, exclama tristeza Se me ha olvidado lo que iba a decirte La primera va seguida de participio, va con H delante La segunda va seguida con un verbo en infinitivo más T, decirte Por lo tanto, va con A sin H ¿Qué? ¿Habéis acertado muchas? Espero que sí Un saludo amigos y hasta la próxima ¡Né! 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 ¡Né!